Voces van y vienen sobre supuestas atribuciones que tendría la Asamblea Nacional en materia de reformas tributarias, así lo defiende Henry Cronfle, presidente del Legislativo. La reserva de ley en materia tributaria la tiene por supuesto el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no puede haber un asambleista que presente un proyecto de reforma tributaria. Una vez que la ley es presentada por el Ejecutivo en la Asamblea, la Asamblea tiene toda la facultad de modificarla. Del otro lado de la orilla el constitucionalista Robinson Patajalo tiene otra lectura. En este sentido si se habla del incremento del impuesto al IVA, pues tiene que centrarse en el análisis de ese impuesto. La Asamblea Nacional no puede incorporar en el proyecto de ley un nuevo impuesto, llámese como se llame. En este caso lo han llamado contribución, pero es un impuesto y no pueden hacerlo en virtud de esta facultad exclusiva que tiene el Presidente de la República. Si lo hace y llega a ser vetado por el Presidente Daniel Novoa o lo aprueba en parte, se abriría otra puerta. Inicialmente esa ley tendría vigencia, es decir, desde el Servicio de Rentas Internas ya podrían exigir el cumplimiento de esta obligación tributaria. Ahora, desde el ámbito constitucional, teniendo en cuenta que el artículo 301 de la Constitución determina que solo por iniciativa del Presidente de la República, de la función ejecutiva, se puede modificar, exonerar o extinguir impuestos, estaríamos frente a una ley inconstitucional. Pero será necesario que cualquier persona presente una acción de inconstitucionalidad. Y la resolución no será inmediata. Y hasta que existe una sentencia por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, lamentablemente los ciudadanos y ciudadanas ya realizamos el pago de su obligación tributaria. Posible incremento del impuesto al valor agregado IVA que trae muchas aristas, informó Héctor Romero.